Hola amigos de YouTube, hoy les voy a hablar de una especie de tiburón inofensivo que se llama tiburón cuerno. Nombre científico, tamaño y peso. Su nombre científico es Eretodontus Francisi. Sus características en su pequeño tamaño no suelen sobrepasar los 1.2 metros y los 10 kilogramos de peso. ¿Sabías que en cada una de sus aletas dorsales tiene una espina que crece delante ellas? Las dos están conectadas a una glándula que inyecta veneno en las heridas de sus víctimas. Características especiales. Con las filas de pequeños y afilados dientes que tiene en su mandíbula, agarra a sus pequeñas víctimas con los dientes sin filo de la parte posterior. Tritura las duras conchas de sus presas favoritas. ¿Qué come? Es un cazador nocturno que se alimenta sobre todo de erizos marinos, cangrejos, moluscos y peces pequeños. ¿Sabías que también se le llama tiburón cerdo? Porque su hocico parecido al de un cerdo. ¿Dónde vive? Vive en las aguas de Lozano Pacífico, Costa de México, California, Ecuador y Perú. Dato interesante. Sus huevos son unos de los más raros del reino animal. Son de color verde y dorado y están envueltos por una cresta espiral. Cuando la hembra pone los huevos con su boca, la coloca entre dos rocas, dándole un par de vueltas, como si fuera un tornillo, para que los depredadores que comen sus huevos no puedan desprenderlos. Gracias por ver el video. Suscríbete y dale like.